Continúan las actuaciones del expediente sobre el desempeño del ex ministro Zahín. Se resolvió citar a la diputada nacional Lucila Lehmann a la Comisión de Juicio Político para que pueda ampliar y aportar nuevos elementos a su denuncia y las motivaciones con respecto a su denuncia. Y se va a citar también a la Auditora General del Ministerio Público de la Acusación, la doctora Branisich, que en uno de los escritos que remitió a esta Comisión de Juicio Político se declara incompetente y le otorga competencias a la Comisión, en lo cual queremos conocer su parecer y su forma de entender este proceso. Así que esas dos citaciones van a ser cursadas a partir del día de mañana. Y por otro lado, en función de la denuncia presentada por el fiscal regional Arietty, se va a solicitar al Poder Ejecutivo a través de la Subseretaría de Contrataciones y Licitaciones y al Tribunal de Cuentas absolutamente todas las copias certificadas de las licitaciones y contrataciones que realizó el Ministerio de Seguridad durante la gestión Zahín. La de Arietty nos manifiesta en un escrito que está abierto y que está en curso en la investigación que se está llevando adelante por el intento de compra de armas en una licitación a todas luces amañada para comprar armas israelíes, con lo cual lo que queremos de la Comisión es tener todos los elementos para tratar de entender si es un caso aislado o si formaba una conducta a lo largo de la gestión Zahín en el Ministerio de Seguridad con respecto a las licitaciones y a las compras. Y por otro lado, se le envía también al fiscal general de la provincia, se le pide todo lo que sucedió el día lunes en la Junta de Fiscales. Fue gravísimo en términos institucionales la resolución que dio ayer el fiscal regional Vigo en la cual en un hecho inédito, sin precedentes, ordena a toda su fiscalía regional, a sus fiscales, no trabajar con el organismo de investigación, hasta tanto esté al frente Marcelo Zahín, y sabemos que ante una presentación que se realizó de diputadas y diputados, eso se le dio curso en la Junta de Fiscales, bueno, queremos saber qué resolvió la Junta de Fiscales y qué elementos tiene ahora el fiscal general Baclini para resolver una incompatibilidad manifiesta que lo marca Arieti, que la marca el fiscal regional Vigo, que se da con la presencia de Marcelo Zahín en el organismo de investigaciones. Todo esto se resolvió en la reunión de hoy, con el voto mayoritario de la comisión, del Frente Progresista, del bloque de Cambiemos y del bloque de Somos Vida y Familia, y se opusieron los dos diputados del peronismo, Matilde de Bruera y Oscar Martínez.